Desde el 30 de enero la obra de asfaltado en algunos sectores de la Tacunga está en pausa. Según Homero Tapia, miembro del consorcio Tapia López, quien fue uno de los participantes a través de la CERCOP, para el mejoramiento vial del cantón Atacunga, quinta etapa, existen irregularidades en cuanto al concurso. Dentro de la calificación de participantes existen muchas irregularidades, desde la misma publicación de los pliegos en el portal de compras públicas. Dentro de los pliegos, el envío de nuestra información que es confidencial a un correo particular de la entidad contratante. Nosotros seguimos el debido proceso, primeramente impugnamos la etapa de evaluación y calificación de las ofertas. Tapia además menciona que la empresa ganadora incumple especificaciones técnicas y que además existió favoritismo. A las claras se nota definitivamente que el oferente adjudicado tuvo información privilegiada. La misma entidad contratante incumple dentro de la preparación de los análisis de precios unitarios, en la cual queda demostrado que la entidad contratante nunca cumplió sus propias especificaciones técnicas para la elaboración de los análisis de precios unitarios. Según el burgo maestro de La Tacunga, se escogió la oferta más económica. Ingresamos a la página nacional de contratación pública CERCOP, en donde se puede constatar que según las diferentes ofertas, la más económica con más de 7 millones de dólares corresponde a la empresa Alvarado Ortiz, mientras que se escogió como ganadora al consorcio Atlas con más de 8 millones de dólares. Bayron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, asegura no hiciste irregularidades. Tenemos un problema en el contrato todavía, está suspendido un proceso y aspiramos obviamente liberarlo estos días. No se ha entregado todavía el anticipo en una parte, en unos contratos, son aproximadamente 5 contratos en total. Lo que es de la avenida 5 de junio, los contratos, las vías grandes, está el proceso suspendido hasta poder remitir una información adicional a CERCOP. Hay alguna persona que ha requerido de que se presente esa información. Todo el proceso ha sido con total transparencia, ha habido la cantidad suficiente de oferentes, ha sido adjudicado la oferta más económica. Según el Burgo Maestre, no existe irregularidades en este concurso. Sin embargo, es posible que en 8 días se retome la obra de asfaltado, ya que se está a la espera de una solución o veredicto por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP. Para Marca TV, Joana Medina.